El artista colombiano habría sufrido un infarto mientras jugaba un partido de tenis, de acuerdo con los primeros informes. Omar Gélez, compositor, cantante y acordeonista colombiano, autor del éxito Los Caminos de la Vida, murió a los 57 años este martes 21 de mayo. Desde hace algunas semanas, su estado de salud preocupaba a sus seguidores. Tan solo el pasado 29 de abril, el cantautor tuvo que ser internado en una clínica de Miami, Florida. Según se pudo conocer en ese momento, Gélez se encontraba en una presentación musical cuando repentinamente se desplomó en el escenario. La emergencia se dio por fuertes dolores en el pecho y los brazos. Y es que la estrella sufría presión arterial alta hipertensión. Después de darse a conocer el fallecimiento, comenzaron a circular condolencias dentro del mundo de la música. De luto el folclor. Murió en Valledupar el rey vallenato Omar Antonio Gélez Suárez. Escribió en su cuenta de X el festival de la leyenda vallenata.